Si tú eres suscriptor desde hace tiempo, ya lo sabes, y si tú acabas de llegar a este canal, queremos decirte o recordarte que nosotros somos súper fanáticos de Deadpool y realmente lo amamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de SK Entretenimiento. Los saludos a Sandy y Katy. David. Todavía estamos en negociaciones. Estamos a punto de llegar a un buen acuerdo que nos beneficia a parte y parte, pero ahí va, ahí va. Síganos apoyando, por favor, con el hashtag Te Extrañamos David. Regresa David. Yo creo que ya de pronto en el próximo... Esperemos que sí. O sea, ni más. El día de hoy vamos a abrir más Mystery Minis. Y adivinen de quién. Así que... Empecemos. Esta noche me voy a manosear. Bueno, si tú apenas estás llegando al canal, queremos decirte que en este canal somos increíblemente fanáticos de Deadpool y nos encantan. Entonces, todos los productos que salgan o todos los Funko Pops que existen, pues vamos a tratar de conseguirlos y vamos a tratar de traerlos para enseñárselos a ustedes. Entonces, el día de hoy trajimos cinco cajitas Mystery Minis que salieron en conmemoración del cumpleaños número 30 de nuestro personaje favorito. De hecho, acá les dejamos el video en el que abrimos la Marvel Collector Corps de Deadpool, también con ocasión de su cumpleaños número 30, para que vayan a verlo. Exacto. Entonces, son cinco cajitas, en realidad son siete, pero una de ellas ya está abierta en TikTok, así que vayan a TikTok a ver qué nos salió. Y la otra la vamos a abrir en estos días en nuestro Instagram. En las dos redes aparecemos como SK de entretenimiento. Entonces, por favor, síganos si quieren ver, si les da curiosidad. El que abrimos ya en TikTok está muy, muy bonito. Está precioso. Entonces, como siempre les recordamos, los Mystery Minis son unas cajitas que traen una figura al azar. Que cada figura tiene un nivel de probabilidad diferente y que tú no tienes ni idea qué te puede salir. Pueden salir muchos repetidos, pueden salir los más difíciles o los más comunes. Es completamente al azar. En esta ocasión nos presentan, pues es como la misma línea que salió en Pop, pero todos tienen una pose diferente o están haciendo algo diferente a como los vemos en los Pops. Que en uno de estos días vamos a traer esa colección aquí para ustedes. Entonces, vamos a ver. Aquí yo creo que les vamos a dejar este chart para que estén pendientes a ver qué nos sale. Qué nos sale. Son dos en total. Son dos en la colección. Esperemos que no nos salga ningún repetido. Bueno, vamos a ver. Entonces, empiezas o empiezo? Dale tú primero. Bueno, empiezo yo. Voy a venir con este. A ver. Esperemos que... Yo voy por los de uno de cada 72 porque esos con el tiempo se vuelven valiosos. Entonces, pues chévere tenerlos. Y además que también son los más bonitos, ¿no? Y lo siento. Uy, está difícil de saber. ¡Wow! A ver. Uno de 12. ¡Oh! El ninja. ¡Wow! Aquí está. Hermoso. En el video que ya les recomendamos, abrimos la versión pop de este ninja Deadpool. Que está increíble. También viene en Bobblehead, ¿no? Pues bueno, usted no es que se note mucho, pero sí. No se le nota mucho, pero sí. Ahí trae el resertito. También viene con... Este trae los chacos y pues también la flecha y la estrella. Y pues lo mejor es la expresión, ¿no? Sí. Los ojos. Ahí. Bueno, vamos a ver. Sí. Corremos con suerte y nos sale un... Uno de 72. A ver. Vamos. Yo quiero ese de Nerd Deadpool. ¡Uy! Vamos a ver. A ver. No sé si te quisieras. No. ¿Qué es, qué es? Ah, es este. El... Barista. Barista, pero es... Para mí es hipster. Es, para nosotros es hipster. Ah, está súper lindo también. Está genial. Ajá. Me encanta la barba. No, y lo primero, las extensiones. Sí. El pelo. Las extensiones, el pelo. Que pues no debe tener pelo porque es una máscara. El café. Las pantuflas. Y la pose, ¿no? Sí. Con su brazo por detrás. Eso está genial. Y las gafas. Las gafas. Las gafas están geniales. Y la barba, obviamente. Sí. No lo he dicho, todo. Todo. Todo es perfecto. Es bellísimo. De este también existe el pop. Aquí está apareciendo. Para que lo comparen. Sí. Son similares, pero tienen su... Sí, no son totalmente iguales. Su detalle diferente. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado. Como todo debe estar. Bueno. Repite. Ok. Bueno, vamos a ver. Hasta el momento no nos ha salido nada repetido. Repetido. Uy. No sé si te... Tijeras. ¿Qué queremos? Yo quiero mucho al... Al Sherlock. Deadpool. Dos horas después. A ver si corremos con suerte. Y pues... Es que el otro de uno es el K-72. Es el Deadpool saliendo el Ponqué. Pero... También hay uno de K-6. O sea, que el de uno de K-72 debe ser... Metalizado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No crees? ¿Encanta? ¿Charlotte? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah, qué increíble! ¡Precioso! ¡1.24! ¡Ay, no! ¡Me encanta! De este también está el Funko Pop Sí, es de los mejores Es de los mejores Por este detalle Que también tiene un Funko Pop Y es que tiene la pista Para encontrar al asesino Y no se da cuenta Ay no, divino Está súper Y Bobolet, como ya lo hemos mencionado Bueno, vamos bien, hasta ahora no ha salido Repetido, bueno Listo ¿Sigo yo o yo abro el último? ¿O quieres seguir? No sé Bueno, voy a abrir este Ok Bueno, te abriste dos, yo abro estos dos Yo corono Vamos a ver, qué suerte tienes A ver Estas cajas vienen todas rajas Sí, esto iba a ser, están súper pegadas Sí, 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 muy pegadas Bueno Me gusta sentirlos antes Ay no, a mí no Tiene una casa muy grande ¿Será el Dino Pool? Vamos a ver A ver ¿Qué? ¡Sí! ¡Es del Pool qué! Y es el metálico O sea, es uno No es el 72 Ah no, pero no es el metálico ¿No? ¿Por qué no? No, porque mira que el de 72 trae como purpurina ¿No? Ah, ¿será purpurina? Sí, parece No sé Este es metálico Está muy lindo Vamos a investigar y les contamos Sí, ya les contaremos Está súper ¡Wow! ¡Ay, hermoso! Con sus 30 años Estoy feliz Bueno, vamos, seguimos súper bien Sin repetidos Con buenas rachas, sin repetidos Tenemos que coronar a ver sin repetidos El último de esta tanda Recuerden que en TikTok ya abrimos uno Sí, vayan a ver Para ver Que aquí no nos ha salido Sí Y pues hay uno pendiente por abrir En Instagram Sí, están pendientes en estos días Nosotros ahí les estaremos avisando Cuando lo vamos a abrir Para que se conecten Y si no hay pendientes A ver y descubran con nosotros ¿Cuál será? Vamos a ver Vamos por ese Nerd Un 1 de cada 72 sería chévere Ay, sí ¿Por qué? El Nerd Deadpool Vamos a ver A ver Me gusta tocar No es Dino Pool Creo que ya sé cuál es ¿Repetido? No No es repetido No es de mis favoritos Pero ¡Oh! Flamenco Deadpool Sí Ese es uno de cada 12 Esto es súper Oye, nos fue súper bien Da mucho a la máscara Sí Su icónica escena Todos bailando Increíble Ay, no Están hermosos Me encantan Me encantan Si a ustedes les gustan Los mystery minis Vean los otros videos En los que también Hemos abierto The The Office Hemos abierto Toy Story Hemos abierto Random también Vienen de princesas Vienen de Uy, se vienen Unos de princesas Para que estén ahí pendientes Están pronto Y los van a abrir Con nosotros No, divinos Divinos Bueno amigos Eso fue todo Por el video de hoy Recuerden Que otra cajita La abrimos en TikTok Para que por favor Vayan Y vean Cómo va nuestra colección De mystery minis Nos cuentan Qué les parece Y la próxima La abriremos En Instagram No sé si en el momento Que se haya estrenado Este video Ya lo hemos abierto O no Ah, sí Pero Pues ya saben Uno está en TikTok Otro en Instagram No es sino que vayan Y busquen Sí Están hermosos Están súper increíbles Muy lindos Bueno, muchas gracias Por estar con nosotros En un video más Por favor Síganos en todas En nuestras redes sociales Acá les dejamos Estamos en todas Como SKD Entretenimiento Suscríbanse Activen la campanita Notificaciones Comenten, compartan Hashtag Gabi te regresa Te extrañamos De pronto en el otro Ya les damos La sorpresa Ya está acá Ojalá Nuevamente con nosotros No se haga el rogar más Muchas gracias nuevamente Y Nos vemos Hasta el próximo Video ¡Suscríbete al canal!